Hola, ¿qué tal amigos? De este es su programa especial. Yo soy Brian Brea y qué placer y honor darles la bienvenida a esta nueva edición de este programa. Gracias por su fidelidad de siempre y compartir con nosotros y con cada uno de los artistas que traemos siempre a este programa, su vida, su testimonio, que siempre son edificantes para cada uno de nosotros. En este programa especial de Tu Conexión Aquí Ahora estaremos compartiendo con el salmista colombiano David Gómez. En sus 21 años de ministerio ha sido un fiel seguidor de Jesús, salmista, evangelista y también pastor. Su pasión es adorar a través del canto y así ayudar a muchas personas a acercarse a Dios. David, hola, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenido a este tu programa. Hola, bendiciones, por aquí muy contento de poder estar con ustedes, agradecido con Dios y bueno, gozándome de este lindo día. Qué bonito David, de verdad, estamos muy agradecidos de recibirte acá y de poder compartir contigo y también con nuestra audiencia. David, mucho tiempo ya de carrera, ¿cómo te sientes y sobre todo haciendo el propósito de Dios, ejecutándolo? Bueno, la verdad que es un privilegio para mí siempre el servirle a Dios y todo el tiempo que, bueno, de trayectoria que hemos servido al Señor. Conocí al Señor muy temprano, nací en un lugar cristiano. A mis 17 años tomo mi decisión personal de poder seguirle al Señor fielmente y ya voluntariamente de corazón. Y no, yo siempre he dicho, como mi padre me decía desde niño, mi hijo, sírvale al Señor, sírvale a Dios, que servirle al Señor es servirle al mejor patrón. Y yo creo que sí, definitivamente servirle al Señor es servirle al mejor. Y muy agradecido por estos 21 años de trayectoria. Guau, qué bonito, de verdad. Y sobre todo el consejo que tus padres te han dado. ¿Ha sido difícil asumir este compromiso y con tanta responsabilidad, David? Bueno, yo creo que siempre hay retos en la vida y siempre hay esos momentos de cuestionamiento, que nos preguntamos muchas cosas. Pero yo creo que el Señor nos da, nos da la salida para cada uno de esos momentos, nos muestra, nos guía. Y pues eso es lo que he tratado en esta trayectoria, de poder siempre tener una relación personal con Dios para poder saber qué hacer en este tiempo o en estos momentos de decisiones que son definitivas, ¿no? Son, la verdad, que marcan nuestro futuro. Y pues siempre he tratado, ¿no?, de poder tener una relación personal con el Señor. Claro que sí. Y qué bonito también que comunicas eso, David, porque es lo que todos debemos tener, esa comunicación y ese contacto directo con nuestro Dios. David, vámonos al 2007, cuando lanzaste tu primer disco. Y algo que leí de ti, de verdad, y me agradó mucho, es que a pesar de todo, de que no habían recursos para lanzarlo, sí se pudo y lo lograste. ¿Qué te sientes con eso? Sí, la verdad que lo hicimos con mucho esfuerzo. Estaba, recuerdo, estaba recién casado. Estábamos recién salidos al ministerio, una iglesia en California, de hecho, con el pastor Mario Seguera, un pastor que lo tenemos todavía nosotros como nuestro mentor espiritual. Y bueno, hallamos gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos del pastor, ¿no?, para poder servirle a Dios a una iglesia hija, una iglesia que empezamos con grupos de amistad, células allá en Moreno Valley, California. Y pues bueno, cuando sacamos esta producción, sí, estaba recién casado, estaba, creo que mi niña, estaba recién nacida. Y bueno, la verdad que fue un reto muy grande. Hicimos esa producción con mucho esfuerzo. Y bueno, gracias a Dios que salió, salió esa producción en ese año, todo a ti, era el lema de la producción. Y pues ahorita lo que estamos experimentando, sinceramente, es algo, la verdad que soñamos en ese tiempo haberlo hecho en ese tiempo, pero gracias a Dios que ahorita tenemos otros momentos, estamos con otros recursos y pues estamos lanzando, la verdad, cosas muy interesantes y que Dios nos está permitiendo cumplir, ¿no?, en ese sueño. Excelente, David. Y hablas de eso, del proceso. Y yo también me traslado allá. Me imagino que pasar por todo eso y verte hoy realizando todos tus sueños, sobre todo sujeto, agarrado de la mano de Dios, te llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Pero quizás, David, hay muchos, David, de ese 2007 en este momento que quieren también lograr sus sueños. ¿Qué mensaje, quizás tú pensándolo ahora, te pudo haber ayudado en ese entonces o que quizás te aferraste a él y te dio la oportunidad de lograr todo lo que tienes, que quieras compartirlo con alguien? No, yo creo que sí. Hay muchos talentos hoy en día, muchos jóvenes que tienen, la verdad, están escondiditos por ahí, pero sé que hay talentos que están por surgir y por darse a conocer y que creo que se puede identificar con mi posición en estos momentos, que no desmayen. Definitivamente, pues yo siempre he creído que la constancia es lo que realmente marca la diferencia en cuando uno se propone hacer algo, ser constante, no desmayar, creerle a Dios al que lo ha llamado, que en este caso es Dios, que nos ha hecho un llamamiento, nos ha dado un talento, nos ha dado un don. Y pues no desmayar, el Señor abre puertas, Él va abriendo puertas, pero ese proceso a veces es muy necesario para poder nosotros empezar, como se dice, desde el primer escalón, para que nunca nos olviden de dónde surgimos, de dónde salimos y para dónde vamos. Y el Señor es el que nos permite, cierto, siempre poner siempre a nuestros piesos la tierra. Claro que sí, un proceso que en ti, David, te hizo mucho de verdad, muy bien, porque Dios está construyendo esa figura perfecta y de acuerdo a su propósito en tu vida. Y con eso vino, yo te necesito, David. Háblame de esa canción. No, la verdad que yo te necesito es una respuesta. La respuesta a esa oración que tuve de muy joven, bueno, en el 2007, estaba todavía bastante joven y recién casado. O sea, ese sueño que tenía de poder hacer canciones, grabar con músicos de élite, grabar con ciertos, digamos, equipos, o sea, con el equipo que estoy trabajando ahorita, en este caso al equipo de producción, al equipo de video. Ese era un sueño que tenía en el 2007. Y pues con Yo te necesito, que es la producción como tal, aunque ese nombre es la canción, nosotros estamos viviendo ese sueño, ese sueño del 2007. Y pues para mí es una gran alegría y muy agradecido con Dios por ello. Qué bonito que el Señor siga de verdad logrando los sueños de él en ti y que tú sigas así compartiéndolo con cada uno de nosotros y sobre todo con nuestra audiencia, que siempre se disfruta este programa y que siempre aprende muchísimo de cada uno de los invitados que traemos acá. Y con eso también podemos cantar Victoria, como tu canción. Una canción muy bonita que hiciste en colaboración con alguien también muy importante e interesante. ¿Quisieras hablarnos un poquito de ella? Sí, ¿no? Realmente Victoria es una respuesta también a esa oración con la que hemos estado, ¿cierto? Todo mi equipo de producción. Y pues yo creo que esa letra y esa canción ha llegado para un momento, pero muy propicio, ¿no? En este tiempo donde yo creo que pues estamos quizás finalizando, ¿no? Lo que es la pandemia, pero la pandemia ha dejado muchas cosas, muchas cosas que quizás no han traído satisfacción, sino que han traído tristeza, han traído un sentir de derrota. Y eso es lo que queremos proyectar y queremos dar a conocer, ¿no? Es un recordatorio de parte de Dios que no importa lo que hayamos pasado, lo que estemos viviendo, que el Señor nos ha prometido una victoria, ¿cierto? Somos más que vencedores en el Señor y pues tenemos que darle gracias a Dios por eso. Claro que sí. David, este tiempo, como lo mencionas, de la pandemia, donde tuvimos que guardarnos, tuvimos que tomar muchas medidas para ponerle un stop a este virus y todo eso, ¿cómo te ayudó a ti? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Fue un momento quizás para pensar, para meditar, para quizás crear nuevos proyectos en Dios? ¿Cómo fue todo este proceso en David? Bueno, tú lo has dicho, tratamos de tomarnos la oportunidad, ¿no? De poder crear más canciones, hacer más música, porque pues teníamos más tiempo ahí encerraditos y pues nos pudimos meter más en el estudio, poder pensar más en canciones, en letras. Y no, como dice el dicho, ¿no? Que al mal rato uno tiene que ponerle buena cara, no tiene que sacar cosas productivas de lo que a veces quizás creemos que no hay. Y sí, gracias a Dios, Dios nos permitió, tuvimos unas experiencias maravillosas con mi equipo, con mi productor, Carlos Quintero, nos encerrábamos por horas, por días en el estudio y bueno, eso es lo que estamos ahorita viendo, ¿no? Esta respuesta, ¿no? Estas canciones que hemos estado lanzando y tenemos más canciones que están fresquitas, que están por salir y pues estamos muy agradecidos, la verdad, por todo lo que hemos hecho. Efectivamente, respuesta de todo este tiempo que ha venido para bendecirnos a nosotros a través de tu música, David. Y hablando de eso, yo sé que más adelante vamos a hablar un poquito más de primicias, porque quiero que tú me cuentes un poquito más de todo lo que viene por ahí. Así que estamos conversando, queridos amigos, con David en este programa, Tu Conexión, aquí ahora. David es un salmista y adorador que está llevando el mensaje de salvación y de amor de nuestro Padre Celestial. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista muy especial, porque puede ser de edificación, no solo para tu vida, sino también para la vida de muchas personas más. Y también que te integres a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, estamos en Instagram también como OVMRadioLaPrimera, estamos en YouTube como OVMRadio. Y en nuestro sitio web, pueden visitarlo también porque van a encontrar mucha información de valor. www.obmradio.com Hablando de todo un poco, David, y te decía de primicias, me cuentas que por ahí se aproximan muchas músicas, muchas canciones hermosas, y ya hablamos de una colaboración que hiciste con Bani, ¿verdad? Me gustaría saber también si se aproximan otras colaboraciones, algún otro género musical en el que quizás vaya a incursionar con uno de tus temas nuevos. Sí, no, definitivamente se vienen cosas muy interesantes. Para este 22 de noviembre vamos a lanzar una canción que yo le puedo decir que es una canción, es un acústico, una canción muy íntima, una canción como para estar en un retiro espiritual, en tiempo de oración. Así que bueno, esa canción es muy personal, muy íntima. Y pues esa se viene primeramente Dios el 22 de noviembre. Y de ahí más adelante, bueno, tendremos una colaboración, una colaboración de una voz femenina, una voz, la verdad, hermosa, colombiana también. Y bueno, pues vamos a gozarnos con todo esto que se viene. Y sí, también respondiendo a tu pregunta, ¿no? De otro género, se vienen cosas, pero bien, 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 la verdad, llamativas. Me identifico mucho con otros géneros también. Y pues vamos a lanzar también cosas distintas. Excelente. Bueno, ya yo voy a poner algunas notas por ahí, David, para investigar ya una voz femenina en Colombia, a ver si damos antes de que salga la música con ella. David, ¿algún testimonio que quisieras compartir con nosotros o un mensaje especial a nuestra audiencia? Bueno, pues yo la verdad que soy un testimonio caminando. Soy un testimonio caminante, la verdad, y pues muy agradecido por lo que Dios ha hecho conmigo. Cada canción o cada video que hemos hecho, siempre el Señor nos regala y nos deja como el sello, ¿no? De confirmación, como diciéndonos, yo estoy aquí con ustedes, yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, David. Y porque cada video nos ha dejado experiencias, nos ha dejado anécdotas, como un ejemplo, el caso de la canción Victoria. Recuerdo que la maquillista, la que usamos, ¿no?, para que nos preparara, ¿no?, a Vani y a mi persona, ella venía con una necesidad muy grande, muy grande, pero esa canción la repetimos tantas veces, ¿no?, en lo que es el transcurso del video. Dios fue ministrando a Vanessa, Dios la ministró de una manera donde nosotros cuando estábamos solos, en este caso con Vani, ella, ella arreglándonos, ella se abrió de una manera muy especial donde nosotros pudimos ministrarla, ministrarla de una manera y poder ganar la atención. Que hasta el momento seguimos en contacto con ella, seguimos ministrándole, seguimos y pues dejándole la semilla, ¿no? Porque pues para eso es que nosotros hemos, o hacemos esto, ¿no?, para que podamos dar el mensaje, ¿no?, de salvación, que es lo más importante. Y sí, como le digo, cada canción, cada video que hemos podido hacer nos ha dejado el Señor, o nos ha regalado hasta lindas experiencias. Que eso es lo más satisfactorio, lo más, lo que realmente llena nuestros corazones. De verdad que sí, qué bonito que Dios nos utiliza a todos nosotros como instrumento para su gloria, David. En el caso tuyo, a través de la música, del pastorado, de tu hermoso ministerio, de tantos que Dios te ha dado y que sabemos que es un gran compromiso. Pero cómo el Señor impacta en la vida de cada una de las personas a través de estos dones y talentos tan importantes. Me gustaría, David, ahora que también compartiera con el público las redes sociales y las plataformas digitales para que sigan bendiciéndose a través de tu música. ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, claro, me pueden encontrar como David Gómez Worship. Es importante que puedan usar la última palabra, Worship, porque hay muchos David Gómez. Entonces, David Gómez Worship. Y así me pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube. Y me pueden encontrar también en mi página web, davidgómezworship.com para cualquier comentario, cualquier petición. Estamos orando por todas sus necesidades. Excelente. Gracias, David. De verdad que Dios bendiga mucho tu vida, tu familia y todos los ministerios que el Señor te ha entregado. Eres un ejemplo a seguir. Así que adelante que cuentas con nosotros. Esta es tu familia. Las puertas de OVM están abiertas para ti, para cuando gustes y necesites. Solo toca y se abrirá. Muchas gracias, la verdad. Un placer, un privilegio para mí por estar en su programa. Gracias, David. Y también gracias a ustedes, nuestra audiencia, que siempre se mantienen conectadas con nosotros, disfrutando de cada una de estas entrevistas, que son una bendición para la vida de cada uno de ustedes y también para nosotros. Así que nos vemos la próxima semana en este su programa especial. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVM Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!